¿Están todos bien sentados? ¿Todo el mundo a gusto? Ok, pues vamos a empezar. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta noche de astronomía aquí en Caltech. Mi nombre es Luis, soy un investigador entre aquí Caltech y JPL. Y esta noche voy a ser su huésped, intentaré hablar en español, aunque resulta difícil. Esta noche tenemos diferentes partes. Primero vamos a tener una charla de unos 30 minutos con nuestro invitado Javier García. Y después vamos a tener 90 minutos aquí mismo, una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a poner una mesa y tenemos un par de invitados más, que son astrónomos, y van a responder todas las preguntas y cuestiones que podáis tener sobre el universo en general. Al mismo tiempo, cuando hagamos las preguntas y respuestas, tendremos en el patio de atrás, en el campo de fútbol o béisbol o lo que sea, vamos a poner unos cuantos telescopios y podrán entrar y salir en un sitio y en el otro y podremos ver algunas cosas. Si tenemos suerte, porque está bastante nublado ahora mismo, más o menos 80% del cielo está cubierto por nubes. Pero bueno, veremos a ver si mejora un poquito. Y con suerte podremos ver la Luna, que es siempre grande y se ve bien y brillante. Venus creo que tenemos hoy también, entonces veremos qué podemos hacer. Esto tenemos por ahora y antes de empezar solo quiero enseñaros un par de cosas más, que son estos flyers que están afuera, donde habéis encontrado también adhesivos, que por supuesto son gratuitos, podéis coger tantos como queráis, pone coged solo uno, pero el jefe no está aquí ahora, podéis coger tantos como queráis. Y también vais a encontrar estas hojas. Estas hojas anuncian los próximos eventos que vamos a tener. Este es el primero que hacemos en español de las public lectures, aquí. Espero que podamos hacer. Con ese aplauso vamos a hacer más. Dejo lo de espero que. Vamos a hacer más. Normalmente son en inglés. Aquí tenéis las fechas y los topics, los temas. El próximo va a ser el 20 de marzo y va a ser exoplanets, planetas que no son el nuestro. Eso es lo que vendría a ser un exoplanet. Esto es en una cara, pero en el otro lado también tenéis otro evento que hacemos aquí con los compañeros de Caltech, que se llama Astronomy on Tap. Creo que la traducción podría ser Astronomía en el Bar o algo así. El año pasado hicimos un evento en español y fue fantástico y esperamos hacer más también. Pero estos eventos de Astronomía en Tap o en el Bar son en el centro de Pasadena. Hay un bar que creo que se llama El Lobo en alemán. The Wolf o algo así. Está en Fair Oaks. Y allí tenemos un par de invitados, hay un par de charlas de 15 minutos, tenemos juegos con regalos, trivia, quiz y cosas así. Es muy divertido. Y esos también son eventos que normalmente hacemos una vez al mes. También aquí tenéis las fechas, de momento no tenemos confirmados los speakers, pero dentro de poco en la página web, en el Facebook podéis encontrar toda la información. Y finalmente voy a pediros, si salimos fuera y podemos observar con los telescopios, que por favor no llevéis, ahí voy, no llevéis comida, no llevéis bebida, no llevéis tabaco, no llevéis mascotas o tacones. La hierba es muy importante allí, entonces, bueno, esas son las recomendaciones que tenemos que seguir una vez salimos fuera en el campo. Y finalmente voy a presentar a Javier García, que Javier es un profesor asociado de investigación aquí en Caltech. Trabaja en astrofísica de rayos X, rayos X normalmente significa fenómenos de muy alta energía y que vemos en rayos X. Aquí podéis imaginar el porqué. Y él va a hablarnos de, bueno, de diferentes escalas, creo, desde lo más pequeño hasta casi lo más grande. Y solo deciros que Javier ahora está aquí, pero viene de Harvard, hizo un centro de astrofísica en Harvard, en Boston, hizo un postdoctorado allí y su tesis doctoral la hizo en Goddard, en el centro NASA de estudios espaciales. Ok, os voy a dejar con Javier y volvemos luego con unas pocas preguntas cuando Javier acabe su charla. Disfrutad y gracias por venir aquí. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y para mí es de verdad un honor grande ser la primera persona que da una charla en español. Al mismo tiempo estoy aterrado porque por lo general no damos charlas en español, charlas científicas. Entonces es un poquito a veces difícil, estamos acostumbrados a que la mayoría de los términos científicos los aprendimos en inglés. Así que si me ven un poco ahí perdido, tengan paciencia, haremos lo que se puede. Y como dijo, gracias Luis por la presentación. Como dijo Luis, voy a tratar de hablarles un poco de átomos y de agujeros negros, que son en principio dos objetos bastante diferentes en la naturaleza, pero tienen muchas cosas en común. Las teorías de las cuales que los explican nacieron más o menos al mismo tiempo por razones diferentes y nosotros usamos, se compaginan muy bien porque usamos lo que sabemos de los átomos para poder entender y estudiar los agujeros negros. También el otro motivo es porque yo he trabajado en estos dos ámbitos a lo largo de mi vida, entonces es un poquito más fácil para mí simplemente hablar de cosas que he estudiado. Y un poquito, espero que no suene pedante, pero entonces esta charla es un poco basada en mi historia personal en la ciencia. Desde que fui un estudiante, yo soy de Venezuela, me crié en una ciudad llamada Maracaibo, en el oeste de Venezuela, y decidí estudiar física por varios motivos, simplemente me gustaba mucho la física y no tenía muy claro qué área de la física iba a seguir. Pero en febrero del 98 yo estaría cursando mi segundo año de la carrera de la licenciatura de física y tuvimos la suerte de tener un eclipse solar que pasaba justamente por mi ciudad, por Maracaibo. Que en ese momento me parecía, bueno, un evento, pero después te das cuenta que es algo casi que un milagro porque, bueno, los eclipses no son tan raros, pero pasan por una zona bastante específica y a lo mejor los ves y a lo mejor no los puedes ver. No sé, ¿cuántos de ustedes han visto un eclipse solar total? Diría 20, 30% de la gente aquí. Entonces, son afortunados. Si lo vieron, sabrán que es un evento bastante majestuoso. A mí me impresionó muchísimo. Yo no me esperaba que fuese tan relevante. Fue tan relevante para mí que me hizo definitivamente ir a estudiar astronomía. Decidí, bueno, yo quiero estudiar astronomía porque las cosas que se ven en el universo son cosas que raramente se ven en la Tierra. Y una de las cosas que también más me impactó cuando empezamos a estudiar un poco sobre el eclipse, había que dar charlas como estas para informar al público, para que estuviesen preparados, es que aprendí sobre relatividad general. Aprendí que durante un eclipse, si por ejemplo hay una estrella detrás del Sol, como la mostramos aquí, en principio, y ustedes están de este lado con su telescopio o simplemente mirando hacia el Sol o cualquier otro objeto, pues no la deberían ver porque está detrás. Pero si está cerca del borde, resulta que por efectos gravitacionales la estrella pareciera que está encima del disco solar y de hecho la pueden ver. Entonces a mí eso me impactó. Yo no lo sabía. Siendo una estudiante de licenciatura no sabía sobre esto. Y de hecho este experimento se hizo para demostrar la teoría de la relatividad de Einstein. Lo que pasa aquí es que un campo gravitacional curva la trayectoria de la luz y una estrella que está por detrás del objeto masivo, en este caso el Sol, pues es capaz de llegar a nosotros y pareciera que está en otro lugar. Entonces a mí eso me impactó bastante. Hay muchos otros fenómenos que son bien bonitos en un eclipse y les recomiendo, si tienen la oportunidad alguna vez en la vida, así tengan que manejar por mucho tiempo o hacer muchas cosas, háganlo porque es impresionante. Bueno, entonces estudié un poco, obviamente durante la carrera de física, sobre la teoría de Albert Einstein, Alberto, Albertico, para nosotros en español. En 1915, él realmente cambió el mundo, cambió la forma como nosotros en ciencia y en física entendemos el espacio y el tiempo. Él demostró que no son cantidades independientes y no son absolutas, están bastante relacionadas y demostró precisamente, entre muchas cosas, que esta teoría puede demostrar que el espacio-tiempo se curva en la presencia de un objeto masivo. En principio, yo soy un objeto masivo y yo debería estar curvando el espacio-tiempo, lo que pasa es que mi masa, gracias a Dios, no es muy grande y pues no se observa. Pero si yo tuviese la masa del Sol, por ejemplo, pues ya esa curvatura se torna un poquito más interesante, más importante y eso es lo que explica el por qué se puede ver una estrella detrás del disco solar durante un eclipse. El eclipse es lo que hace que nos ayuda, obviamente, a tapar la luz del Sol y que podamos ver las estrellas. Pero el efecto es un efecto que causa la gravedad, como se muestra aquí, curvando el espacio-tiempo y la luz viaja a través de ese espacio-tiempo, por lo tanto, su trayectoria no va a ser recta, sino que va a seguir esa deformación. Si el objeto es muy masivo, exageradamente masivo, pues va a llegar un momento en que los fotones de luz se van a curvar tanto que ya no van a poder escapar de ese potencial, de esa curvatura del espacio-tiempo y entonces de ahí viene la idea de un agujero negro. Un agujero negro es simplemente un objeto que ha adquirido suficiente masa y tiene un radio suficientemente pequeño para que ni siquiera un fotón de luz, que son los objetos que viajan más rápido en la naturaleza, pueda escapar. Entonces, si un fotón está suficientemente cerca, no va a poder escapar. Hay muchas, hay varias formas como un agujero negro se puede formar. Aquí voy a hablar de los agujeros negros que llamamos estelares, que tienen masa, algunas veces la masa de nuestro Sol, que no parece gran cosa, pero resulta que son tan compactos que causan este efecto. Y la formación de estos agujeros negros tiene mucho que ver con la vida de las estrellas. Las estrellas tienen toda una evolución durante millones de años y lo que pasa es que las estrellas empiezan siendo básicamente una bola de hidrógeno, quizás algo de helio, y la presión y la temperatura son tan grandes que se crean reacciones que se llaman nucleosíntesis. Reacciones nucleares que producen otros elementos más pesados, como el carbono, el litio, oxígeno, etc. Cuando estos elementos se forman, es como, imagínense que estuviesen explotando miles de bombas atómicas o miles de bombas nucleares al mismo tiempo dentro del Sol. Van a emitir gran cantidad de energía, gran cantidad de luz. Esa luz crea una presión, de nuevo, no pareciera, esta luz no la sentimos como algo tangible, pero si la radiación es de muy alta energía y es lo suficientemente voluminosa, pues va a ejercer suficiente presión sobre el gas para contrarrestar la gravedad del mismo objeto. Y eso es lo que hace que las estrellas básicamente estén en equilibrio durante el largo tiempo de su vida. Esto va ocurriendo por etapas en los diferentes elementos de la tabla periódica, y se crea como si fuese una onion, es cebolla, una cebolla. Van varias capas, las primeras capas son, las de más afuera son de hidrógeno y helio, y después empieza el litio, el carbono, el oxígeno, el neón, y se van formando todas estas capas hasta que llega al hierro. El hierro tiene una propiedad especial y particular, que es que cuando se forma, en estas reacciones no produce energía. Entonces ya no hay esta generación de fotones de alta energía, no hay esta radiación que permita contrarrestar a la gravedad que está empujando hacia adentro. Y en ese momento, cuando eso ocurre, hay un proceso bastante violento que se llama explosión de supernova. Básicamente la estrella colapsa rápidamente y explota, rebota, y todos estos elementos, todas estas capas, salen expulsadas hacia el espacio. Y lo que queda, queda un objeto muy compacto, que si tiene la masa... Si tiene... Ah, esto está mucho mejor. O sea, no escucharon nada de lo que dije hasta ahora, ¿verdad? Muy bien. Empezamos de nuevo. Bueno. Como les decía, las estrellas forman, la mayoría de los elementos que conocemos, hasta el hierro, se termina en el hierro simplemente porque ya el hierro no produce esa energía para contrarrestar la gravedad de la estrella, explota en supernova, y si tiene la masa necesaria, pues produce un agujero negro. Si tiene una masa un poco menor, puede terminar en lo que se llama una estrella de neutrones. Pregúnteme luego si quieren saber, pero por ahora vamos a simplemente hablar de agujeros negros. Entonces, aquí ven como el agujero negro ya hay una conexión directa con los átomos y con, obviamente, la vida de las estrellas. Esto de los elementos en el espacio, pues lo sabemos muy bien gracias a una técnica que se llama espectroscopía. Y un espectro, más allá de lo que se sabe en las películas, que puede ser un fantasma o algo así, pues en ciencia un espectro es como un arco iris. Es básicamente tomar la luz de una estrella o de cualquier objeto, la pasas por un prisma o algo que la disperse, y crea, lo que hace es separar. Cada color tiene una energía correspondiente. Entonces estás viendo, en vez de ver luz blanca, estás viendo la luz como separada en todas sus longitudes de onda o frecuencias o energías. Este es el espectro del sol, que como ven, parece como un arco iris, bien bonito como se ve en los días después de la lluvia. Pero tiene una cantidad de líneas negras. Cada una de estas líneas negras representa absorción por un átomo en particular, que están presentes, obviamente, ahí en el sol. Entonces, la posición de cada línea te dice algo específico, muy claro, sobre qué elemento está absorbiendo y qué niveles de ese elemento, cada elemento puede tener varias líneas y pues cada línea aparece en una posición específica. Y si, obviamente, si nosotros podemos entender esto, pues empezamos a entender mucho más sobre la física de las estrellas o cualquier objeto que estén observando. Yo hice esto en Venezuela con estrellas bastante tiempo, como por dos años. Tenía que ir al observatorio, observar y obtener estos espectros y analizarlos. Me parecía muy bonito, pero después de dos años me cansé. Honestamente, hacía mucho frío en el observatorio, tenía que estar trabajando toda la noche y eso me fastidiaba mucho. Pues dije, no, yo quiero hacer algo un poquito más teórico. Yo esto de estar observando no va conmigo. Yo voy a hacer algo más teórico. Y me fui a Caracas, donde había un grupo que trabajaba precisamente en modelos que explican cómo es la estructura de estos átomos. Es algo que uno hace en la oficina, en el confort de su oficina. Bien chévere. Pues esto es lo que se llama mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la teoría que describe la estructura de los átomos. Y obviamente no tenemos tiempo para ir en los detalles. A mí me gusta mucho esta frase de Niels Bohr, que es uno de los padres de la mecánica cuántica, que dice, cualquiera que piense que puede hablar sobre mecánica cuántica sin marearse un poco, no ha entendido la primera palabra. Entonces, no nos vamos a marear mucho aquí. No vamos a decir que sabemos de mecánica cuántica. Pero sí quería darles al menos la idea de que una parte muy bonita de la física para mí es precisamente esto. Entender cosas tan pequeñas como los átomos a un nivel bastante elevado. Nosotros sabemos, por ejemplo, en el caso del átomo de hidrógeno, que es un átomo sencillo, es el más sencillo, tiene un protón y un electrón, pues podemos calcular fácilmente lo que se llaman los niveles de energía. El electrón solamente puede ocupar ciertos niveles de energía alrededor del núcleo y las transiciones entre estos niveles es lo que producen estas líneas de las que estaba hablando en el espectro. Pueden ser líneas en emisión si emite el fotón, o pueden ser líneas en absorción si lo absorbe. Y eso es lo que nos dice, bueno, es hidrógeno, nos dice, dependiendo qué línea estamos viendo, nos dice qué transición entre estos niveles está ocurriendo. Y eso es obviamente bastante importante. Esto básicamente se hace con lo que se llama la ecuación de Schrödinger. Stephen Hawking escribió en uno de sus libros que cada vez que uno muestra una ecuación pierde la mitad de su audiencia. No se vayan. Esta es la única que muestro. La muestro, no la tienen que entender. Yo la entiendo un poquito. La muestro porque para mí es una de las ecuaciones más bonitas de la física. Y realmente, honestamente, cualquiera de ustedes podría fácilmente resolver esta ecuación y resolver exactamente los niveles de energía del átomo de hidrógeno. Luego, para el helio es un poquito más complicado. Ya son dos electrones, hay que utilizar ciertos trucos matemáticos. Se pone un poquito más difícil. Cualquier cosa más allá del helio ya no sirve. No sirve para nada. No se puede resolver. Es muy difícil. Y hay que ir a métodos numéricos. Que son bastante, ya un poco más complicados. Se han desarrollado por muchos años. Y yo hice esto durante mi maestría en Caracas. Y trabajé mucho con estos códigos computacionales que se han desarrollado para poder resolver átomos mucho más complicados. Y decir con cierta precisión cuáles son los niveles de energía, cómo son estas transiciones y todo esto. Ahora, esto es importante porque necesitamos esta información para poder entender lo que se observa de cualquier objeto astronómico. Si no, pues, como sabemos, vemos un montón de líneas y no sabemos de dónde vienen. Y en mi caso particular, resultó que mi proyecto era calcular líneas que son importantes para observaciones en rayos X. Observaciones en altas energías, muchas de las cuales se ven en agujeros negros. Entonces, gracias a este trabajo fue que llegué un poco a trabajar con los agujeros negros. Pero, ¿cómo los podemos observar? Pues, muy recientemente, hay varias formas, voy a hablar de tres formas, de las más recientes a las más antiguas. La más reciente, quizás la han visto en las noticias, fue bastante publicitado, es la primer imagen directa de un agujero negro en una galaxia que se llama M87, con un telescopio, se llama el telescopio Horizonte de Eventos, y no es un telescopio, son muchos telescopios, son radiotelescopios alrededor del mundo que han creado, básicamente han creado esta imagen observando simultáneamente como la Tierra va rotando, ellos van observando, unen toda esa información, un proceso súper intrincado, y parece, bueno, parece una imagen tomada con un teléfono de esos de los años 90, pero, créanme, esto ha sido un logro de la ciencia extraordinario. Hacer esto requiere, esto tiene una resolución dos mil veces mayor que el telescopio Hubble, por ejemplo. Y ha demostrado directamente que el agujero negro sí existe, esto es gas alrededor del agujero negro, y se ve claramente la sombra del agujero ahí. La otra forma, que es también relativamente reciente, ha sido detectando ondas gravitacionales, y estos son, en el caso, por ejemplo, que estoy mostrando aquí, cuando dos agujeros negros están orbitándose el uno con el otro, y se fusionan en un solo, es un evento que genera tanta energía que produce deformaciones en el espacio-tiempo. Esas mismas deformaciones de las que hablaba, que un solo agujero negro la causa, pues, en este caso, las deformaciones son como ondas que viajan a través del espacio-tiempo. Entonces, si ustedes tienen forma de medir esta distorsión, pues pueden saber que este evento está ocurriendo. Esto es otro gran logro de la ciencia y de la tecnología. Caltech ha tenido mucho que ver con este proyecto que se llama LIGO, como lo quieran decir, que es el Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, y han producido varias detecciones de estos tipos de eventos. Entonces, aquí estamos viendo agujeros negros también. Estas dos formas son muy poderosas, pero al mismo tiempo cuestan mucho. el Event Horizon que mostré antes solamente ha producido una imagen hasta ahora. LIGO ha producido varias detecciones, pero siempre tienen que ser pares de agujeros negros o pares de estrellas de neutrones para poder detectarlo. Mi método favorito es el de rayos X, que es con el que trabajo, que básicamente existe desde hace mucho tiempo, desde los 60 o 70, se conoció que los agujeros negros, si tienen, por ejemplo, una estrella orbitándolo o tienen un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia tiene mucho gas alrededor, como se muestra aquí, esto no es una imagen directa, obviamente, es una representación artística, y el gas que orbita va a velocidades tan altas, velocidades casi que la fracción de la velocidad de la luz, que se pone muy caliente, caliente, digamos, millones de grados Kelvin, y a esas temperaturas va a emitir luz en las ondas de rayos X o de rayos gamma, o sea, fotones muy energéticos, entonces, cuando miramos el cielo en rayos X, pues podemos ver este tipo de eventos, con, este es un, un, perdón, es una buena técnica porque nos permite acceder a muchos más objetos que las otras dos que mencioné, y la otra cosa buena es que nos permite entender mucho de lo que pasa alrededor del agujero negro, entonces aquí un poco el truco es entender qué es lo que le sucede a este gas y la interacción de estos rayos X o de fotones de altas energías con el material que está alrededor, eso es bastante de lo que yo trabajo aquí en Caltech, uno de los telescopios que tenemos para hacer esto es el telescopio espacial NUSTAR que fue desarrollado aquí en Caltech por la profesora Fiona Harrison, hay varios telescopios de estos y todos son, se tienen que poner en el espacio porque la atmósfera terrestre absorbe la gran parte de los rayos X, es como si tuviesen una cortina ahí que no deja ver nada, entonces hay que ponerlos en órbita, se ponen detectores de rayos X, en este caso este es NUSTAR, el telescopio que nosotros usamos más aquí y ha sido una muy buena herramienta al menos para mí para estudiar este tipo de objetos, permite enfocar rayos X en una banda de altas energías que otros telescopios no habían podido, ustedes quizás van a ir ahora afuera más tarde a si el cielo se despeja a observar un poco el cielo, si miran el cielo ven la luz de las estrellas, si se ponen lentes en rayos X que no los tenemos pero si los tuvieran lo verían, verían varios objetos que emiten en rayos X y la gran mayoría de ellos son agujeros negros que están acretando, la palabra que usamos es acretar que es añadir, están acretando materia, están obteniendo gas de alguna estrella compañera o de algo que está por ahí y esto es bastante lo que hacemos aquí en Caltech cotidianamente. Un efecto bastante interesante es lo que pasa en esto que se forma como un disco que llamamos disco de acreción alrededor del agujero negro imagínense cuando tienen por ejemplo la bañera y está llena de agua y le quitan el tapón del sumidero se forma como un remolino pues el gas hace lo mismo alrededor del agujero negro si tienen aquí están mostrando dos puntos donde se emite una de esas líneas en este caso es de hierro lo que le pasa a esas líneas los movimientos el movimiento del gas alrededor del agujero negro es tan rápido que la línea que en principio estaba déjame empezar otra vez esa línea que en principio estaba emitiéndose a una energía en particular se empieza a mover y esto es un efecto que se llama efecto Doppler se mueve a un lado hacia el otro dependiendo si se está alejando de ustedes o si está viniendo más cerca hacia ustedes a diferentes en diferentes lugares del disco pues ese movimiento va a ser diferente y toda la emisión combinada de un disco que está emitiendo este tipo de líneas lo que va a hacer es una cosa así un perfil como más ancho y asimétrico y esto es exactamente lo que vemos con las observaciones en este caso de Nustar esto es una observación de un agujero negro en una galaxia que se llama Markerian 335 y los puntos blancos son la data que obtenemos con el telescopio como ven la línea azul es la predicción del modelo si no tuviesen estos efectos relativistas muestra una línea es un poquito ancha por razones que no vienen al caso ahora pero es una línea a una energía particular bastante simétrica y lo que la data muestra es que no es eso es una línea que está corrida que está ensanchada y es completamente asimétrica la línea naranja es el modelo teórico que predice qué es lo que le pasa predice precisamente esto es el cálculo matemático de decir bueno si ahora esta línea se está moviendo en un disco que está rotando alrededor del agujero negro e incluye todos estos efectos relativistas pues ajusta la data bastante bien y esto y esto es una de las herramientas más poderosas que tenemos para entender agujeros negros porque por ejemplo esa deformación que medimos tiene que ver con la rotación del agujero negro si el agujero negro está rotando muy rápido hace que el disco pueda llegar muy cerca y la deformación es mayor si no está rotando muy rápido pues la deformación es muy pequeña entonces uno puede hacer como un tuning como un ajuste de sus modelos y decir bueno dependiendo de cómo la data la observación me muestra esta deformación yo puedo entender entonces si está rotando si no está rotando qué le está pasando al agujero negro y eso es bastante bastante poderoso porque la rotación del agujero negro es una de las cantidades fundamentales que lo describen la masa y qué tan rápido gira básicamente esas son las dos cantidades físicas que describen un agujero negro y quizás lo último que quería decir es que estos estos sistemas estos agujeros negros que están acretando materia y tienen y emiten rayos X en altas energías son también laboratorios perfectos para ver cosas un poco más exóticas que serían muy difíciles replicar aquí en la tierra podemos entonces volver hacia atrás y entender nosotros he estado hablando de cómo usamos la mecánica cuántica para entender los agujeros negros pero estos sistemas son perfectos para entonces nosotros entender un poco más sobre la mecánica cuántica entender qué le pasan a los átomos en presencia de campos gravitacionales muy grandes o en presencia de altos campos de radiación cuando tienen muchos rayos X y cosas así y como digo hacer este tipo de experimentos pues se ha tratado este es el caso de un experimento que se llama máquina Z en los laboratorios de Sandía en Nuevo México pero son muy muy difíciles este es de hecho el único experimento que conozco que trata un poco como de simular las condiciones en el interior del sol pero hacer un experimento pues cuesta muchísimo tiempo dinero y recursos alguien me dijo que parece que la electricidad se va en todo el pueblo y se hace en el experimento porque requiere tanta electricidad que tanto poder que es difícil pues entonces estos objetos nos ayudan a entender un poco más la física fundamental casi que de gratis porque ya están ahí y existen lo último que quería decir es en el futuro como yo veo este campo de la ciencia lo que hacia donde vamos es precisamente a la unificación más directa de la mecánica cuántica con las teorías de gravedad y esto es lo que se necesita lo que dicen los físicos teóricos que se necesita para poder entender lo que sucede dentro del horizonte de eventos del agujero negro que realmente hasta ahora no tenemos ni idea qué es lo que sucede quería dejarles un poco al final de la charla me puse un poquito más romántico y un poco filosófico y empecé a pensar bueno todos nosotros todo lo que está aquí obviamente estamos compuestos de átomos y la gran mayoría de los átomos como dije se forman en las estrellas y son expulsados después de la explosión de supernova muchas de esas supernovas van a producir un agujero negro así que de alguna forma todos los que estamos aquí debemos tener un agujero negro en algún lugar del universo que comparten nuestros mismos átomos que vienen del mismo lugar es algo quizás un poquito loco pero no es mentira es verdad piensen un poquito en eso y les dejo aquí también una última frase de Ernest Rudenford que es uno de los padres de la mecánica nuclear de la física nuclear perdón que dice que bueno que en la física todo es imposible o trivial imposible cuando no lo entiendes y trivial pues cuando ya lo entiendes espero que esto haya sido trivial ahora para ustedes y para todos nosotros gracias bueno una charla muy bonita de Javier ha sido fantástica yo creo que has recorrido todo el universo desde lo más pequeño hasta lo más grande hay gente que bueno la mayoría de gente dedica toda su vida a una de esas líneas por ejemplo a una sola línea de un elemento yo tú de que trabajas yo trabajo de la línea 3 del hierro 7 no sé ni lo que he dicho pero pero hay gente que utiliza eso Javier en cambio pues parece que le gusta cambiar un poco y él trabaja de todas esas líneas bueno voy a pasar el micrófono por aquí si hay algunas preguntas para Javier creo que tenemos unos cuantos minutos y luego vosotros mismos podéis salir fuera creo que nuestro astrónomo de telescopios no está aquí con un poco de suerte está fuera porque se ve algo y si os quedáis aquí vamos a poner una mesa y luego también podéis tenemos 90 minutos más de preguntas y respuestas creo que Javier no sé si Javier va a estar un poco por aquí pero tenemos un par de astrónomos más que van a ayudarnos a contestar a contestar a responder vuestras preguntas entonces preguntas para Javier voy a pasar voy a pasar el micrófono bueno primero enhorabuena por la charla ha sido bastante entretenida dos preguntas tenía ahí muy rápidas una es ¿de qué depende la velocidad de rotación de los agujeros negros? es una buena pregunta realmente no sabemos mucho en principio puede depender de cómo se formó si la estrella de la cual se formó el agujero negro por ejemplo tenía ya una rotación pues parte de esa rotación queda en el objeto final otra forma es que en la explosión de supernova eso le dé como una patada y le dé un poco más de momento angular y la otra forma es que a través de este proceso de acreción de materia cada vez que un poco de materia entra al agujero negro como ya viene rotando le va a dar como un empujoncito más ¿me entiendes? le transfiere momento angular es como si le estuviese empujando y eso es una forma como se piensa que los agujeros negros adquieren más y más rotación a lo largo de su vida y la otra pregunta muy rápida si los fotones no tienen masa ¿cómo es posible que sean afectados tanto por la gravedad? muy buena pregunta ¿quién te dejó entrar? hay que la seguridad sí pues pues lo que pasa es que no no los fotones viajan a través del espacio-tiempo están gobernados por la curvatura del espacio-tiempo no sé si eso la gravedad no necesariamente los afecta a ellos porque como bien dices no tienen masa pero la gravedad afecta la forma del espacio-tiempo y el fotón pues tiene que viajar en ese espacio-tiempo el espacio-tiempo se curva por lo tanto la trayectoria del fotón se curva ¿sí? pero muy buena pregunta los físicos han pasado décadas tratando de entender eso ¿cuánto tardan los agujeros negros? ¿cuánto para cuánto tiempo están consumiendo energía y los gases? ¿quién te dejó entrar también? no muy buena pregunta depende un poco de qué tan grandes sean los agujeros negros pueden tener como dije las masas de no sé 10 masas solares 10 veces la masa del sol o pueden tener millones de veces eso entonces eso va a determinar por cuánto tiempo vayan a vivir se pone un poquito complicado pero en principio ellos pueden pasar muchos muchos millones de años absorbiendo materia hay solamente una forma como los agujeros negros podrían morir y se llama la radiación de Hawking Stephen Hawking tuvo esta idea de que si hay partículas esto se pone un poquito complicado pero a ver hay partículas que se llaman partículas virtuales que aparecen de la nada aparece una partícula y una antipartícula y si ellas se vuelven a encontrar pues se aniquilan y no queda nada si esto sucede cerca del agujero negro una partícula entra y la otra se va quiere decir que no se aniquilan y eso es una forma de extraer energía del agujero negro entonces este proceso puede hacer que el agujero negro se evapore pero tardaría tanto tiempo los cálculos son que el tiempo que tarda sería mucho más que la vida del universo hasta ahora entonces es bueno decir o está bien decir que los agujeros negros pueden vivir por muchísimo tiempo espero que te haya respondido un poco la pregunta como salen en las películas los agujeros negros te pueden como absorber hacia adentro si si estás muy cerca si estás lo suficientemente cerca pues te van a atraer lo mismo que la tierra nos atrae cualquier objeto masivo va a ejercer una fuerza de gravedad en otro objeto masivo entonces nosotros estamos en la tierra gracias a la gravedad un agujero negro es como un planeta pero simplemente tiene mucha mucha más cantidad de materia en sí y es mucho más compacto y también como se empieza a formar el gas alrededor del agujero pues el gas está ahí puede ya haber estado ahí por como se formó el agujero negro o en muchos de los casos los que estaba hablando son lo que se llaman objetos binarios que son dos estrellas que nacieron juntas y están orbitando una alrededor de la otra entonces si una de ellas se convierte en un agujero negro pues la otra le va como a atrapar parte de la materia de la otra estrella se la va a traer al agujero negro y así es como se va formando este disco es un proceso de continuo de acreción hola ¿cuál es la relación entre el Coriolis effect y un hoyo negro? ninguna no sé no creo que la haya Coriolis effect tiene que ver con la rotación de la tierra y como eso afecta el gas en la atmósfera pero el agujero negro no tiene una atmósfera por lo tanto no creo que existe ese efecto sí hola bueno tengo dos preguntas una es si los agujeros negros contraponen a la ley de la entropía necesitamos incrementar la seguridad aquí te voy a decir que no no hay un problema que se llama la paradoja de la información pero honestamente yo creo que yo no soy la persona adecuada para responder creo que todavía se está discutiendo un poco eso de hecho Stephen Hawking que fue uno de los promotores de esa idea pues al final estaba como medio indeciso me parece tiene que ver con información que cae al agujero negro que entra y como nada puede salir como no no hay forma de rescatar nada pues la información se pierde y eso es un problema serio en la física fundamental pero no creo que se entienda muy bien si es un problema o no y definitivamente yo no soy la persona adecuada para responder lo siento no se preocupe bueno y la segunda pregunta es este bueno hay agujeros negros ¿no? ¿habrá algo que sea lo opuesto? ¿habrá agujeros blancos algo por el estilo? hay teorías que hablan un poco de eso no los hemos observado no hay algo hay teorías que dicen bueno pues podrías pensar como casi que un ejercicio mental que hay un objeto que sea que se comporte lo inverso en un agujero negro que en vez de atrapar materia constantemente la esté liberando supongo pero es algo bastante teórico y no hay ningún tipo de evidencia observacional de que realmente existen bueno ya eso va un poco también con lo que hablan de los agujeros de gusano la idea del agujero de gusano es que la deformación del espacio-tiempo es tan severa que básicamente como que lo rompe o se conecta con otro lugar del universo y ese otro lugar cuando trabajan las ecuaciones dicen bueno debería ser como un agujero blanco debería ser el inverso al agujero negro y de ahí viene un poco esa idea pero son altamente inestables en los cálculos se demuestra que son muy inestables y si llegaran a ocurrir pues no vivirían más que unos nanosegundos buenas noches mi pregunta es simple para términos prácticos y simples es algo que le preocupa a la humanidad de 0 a 10 hay una pequeña preocupación o no 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 hay ningún agujero negro que esté lo suficientemente cerca global warming es mucho más severo mucho más importante tenemos problemas más importantes aquí hola usted cree que es posible que a lo mejor hay agujeros negros muy chiquitos por ejemplo en este planeta y no sé a lo mejor están consumiendo este planeta y nada más no lo sabemos es posible que hayan lo que llaman micro agujeros negros si se han estudiado también teoréticamente pero de nuevo la gravedad que tendrían sería bastante pequeña por lo tanto no sería un problema grave la cosa del agujero negro es entender es un objeto que tiene una gravedad muy alta pero también depende de donde está uno situado por ejemplo en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro que tiene un millón de veces la masa solar gigantesco y lo conocemos está ahí está muy bien estudiado se conoce la masa bastante bien mirando las estrellas que lo orbitan alrededor pero está lo suficientemente lejos para que nosotros no nos afecte esa gravedad porque la gravedad es una fuerza que decae como el inverso de la distancia que te separa de ese objeto entonces esto el juego es que tan cerca esté uno del agujero negro para sentir o no la gravedad como un imán exactamente la fuerza electromagnética se comporta de la misma forma que la gravedad decae con el cuadrado de la distancia entonces mientras más lejos uno esté menor es la fuerza que se siente otra cosa rápida de referirme a lo que ella dijo sobre los agujeros blancos usted cree que a lo mejor hicieron la posibilidad de que los agujeros blancos si es que existen serían como que la salida de los agujeros negros o un portal a otras dimensiones universales eso es lo que se ha un poco pensado desde el punto de vista muy muy teórico muy como que un ejercicio mental casi hay formas de trabajar las ecuaciones de Einstein que derivan lo que parece un agujero de gusano que sería una conexión entre un agujero negro en una parte del espacio-tiempo y otro agujero negro o un agujero blanco en otro lugar pero de nuevo no realmente no hay no ha tenido mucha atracción en la comunidad científica porque se entiende inclusive a ese nivel teórico que son muy inestables no si se formaran no vivirían mucho tiempo son soluciones que rápidamente decaen y pues cesan de existir ese es mi entendimiento ojo yo no soy realmente tan experto en la parte teórica de los agujeros negros así que creo que no tengo una pregunta en específico pero quisiera entender un poquito cómo es que mencionaba los gases a muy altas temperaturas emiten radiación rayos X estoy asumiendo a tan alta temperatura es un gas ionizado o es como otro estado de la materia bastante ionizado es un plasma es una muy buena pregunta también es un gas que está a muy altas densidades entonces eso lo ayuda a mantenerse un poco pero la mayor parte de ese gas que está a millones de grados se transforma en un plasma está ionizado que significa los átomos pierden sus electrones y básicamente tienes un gas de electrones libres con algunos protones pero no todo el gas es así es la parte más caliente hay otros procesos por ejemplo campos magnéticos muy intensos pueden producir este tipo de plasmas que también producen rayos X no solamente la temperatura y otros procesos físicos que pueden que pueden hacer eso pero sí entonces la energía que está emitiendo proviene de ese rompimiento del enlace del electrón desprendiéndose del átomo o de donde viene en algunos casos sí eso puede producir parte de la energía un gas que está que está caliente simplemente produce radiación lo que se llama radiación térmica como un bombillo incandescente por ejemplo nuestro cuerpo todos nosotros estamos produciendo radiación ahora porque tenemos una temperatura pero radiación en el infrarrojo que no la vemos con nuestros ojos pero existe ese calor es radiación también entonces imagínate simplemente aumenta la temperatura más 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 hasta millones de grados y eso te da entonces rayos X bueno creo que tenemos tiempo solo para una pregunta más una más aquí teníamos este chico primero esa chica también después acordaros que luego vamos a poner mesa si podéis preguntar 90 minutos absolutamente lo que queráis agujeros negros blancos rosa todos los colores también gracias el español es en ese cuarto es mucho más mejor de mí pero voy a intentar esa pregunta para ayudar las teorías que quieren unificar la física de los cuerpos celestiales con la mecánica cuántica se puede medir más propiedades de la luz de los rayos X más de la brillancia o no sé si es palabra el brillo esa es mi esperanza que un poco toda la información que estamos derivando a través de estos modelos y las observaciones van a ayudar a esta unificación honestamente a mí me parece que la unificación es algo realmente que al final del día tiene que hacerse a un punto de vista netamente teórico y hay muchos problemas en eso no creo que el problema fundamental sea entender la radiación mejor creo que el problema es un poco más fundamental en cómo unificar las ecuaciones de la gravedad con las ecuaciones de la mecánica cuántica porque son fuerzas que actúan a escalas muy diferentes la gravedad en un átomo es insignificante porque el átomo es muy pequeño y la masa del protón que tiene masa y la masa del electrón que también tiene su masa pues son tan pequeñas que la fuerza de gravedad si existe es muy muy pequeña entonces por eso la mecánica cuántica tiene sus propiedades unificar las teorías que trabajan en fenómenos tan diferentes es bastante complicado por eso porque están bastante desconectadas ok una última pregunta muy rapidita ok ¿cómo pueden poner estos hoyos negros toda esta masa en un espacio tan chiquitito porque un átomo tiene mucho espacio entre los protones y los neutrones pero cuando pones todo junto es un neutrino después de eso ¿cómo puedes juntar toda esta masa más chiquitito? no sabemos ese es el problema ese es el problema por eso existen por ejemplo las estrellas de neutrones cuando la masa es por debajo de 1.4 la masa del sol que es un límite natural se crea no se crea un agujero negro se crea una estrella de neutrones que simplemente todo se empieza a compactar tanto que los electrones se salen los protones se salen y solamente los neutrones son capaces de estar ahí porque no tienen carga eléctrica y no se repelen ni se atraen ni nada y tienen una fuerza suficiente para aguantar todavía la gravedad una vez que la masa se incrementa pasando ese cierto límite pues ya ni siquiera los neutrones pueden y se crea lo que nosotros llamamos una singularidad pero eso es un eufemismo pero si no tenemos ideas que es lo que pasa es un objeto tan compacto que crea esa desconexión porque si yo voy y lo ilumino con una linterna pues nada me regresa entonces no tengo forma de saber qué es lo que sucede más allá del horizonte de evento ok vamos a dejar las preguntas por ahora vamos a hacer una pausa de unos cinco minutitos pueden ir al baño o a darse un paseo si quieren dicen que los telescopios están fuera está todavía un poco nublado pero se puede ver algo entonces en estos cinco minutos si quieren salir fuera a ver cómo está el cielo pues sean bienvenidos si se quieren quedar aquí en cinco minutos empezamos más preguntas y respuestas con con astrónomos adicionales y si salen fuera pueden volver dentro luego y seguir con las preguntas o si se quedan las preguntas pueden salir fuera luego por favor démosle un aplauso a Javier gracias bueno vamos vamos a empezar con las preguntas luego el grupo el grupo nos puede nos puede acompañar luego bueno voy a voy a presentaros los astrónomos que tenemos aquí Javier bien conocido bien conocido para todos ya luego estoy yo soy Luis mis especialidades son galaxias y cosmología luego tenemos Sergio Sergio es un especialista en ya no sé ni hablar en español en estrellas especialmente enanas blancas enanas marrones y también imagino que las enanas marrones y la formación de planetas pueden estar mínimamente relacionadas y además Sergio trabaja con asteroides y cometas y finalmente me ha dicho yo también trabajo con agujeros negros pero pequeñitas cosas de los agujeros negros bueno perfecto y después tenemos a Solange Solange es experta en telescopios en formación de estrellas y en los procesos que ocurren en el centro galáctico imagino de nuestra galaxia especialmente ok ellos tienen un micrófono que creo que habrá que turn on y yo voy a pasar por aquí y vosotros pues vais preguntando cosas hola hola que tal para Javier o para quien la quiera responder si la vida útil de una estrella termina cuando empieza a tener que fusionar el hierro como se forman los elementos más pesados que el hierro y la otra pregunta si la quieres es si el radio de no lo quiero decir el radio de Swordchild de un átomo si un átomo es posible que hay una escala si el tamaño de Planck hace que sea posible que un átomo pudiera tener un radio de Swordchild ok la primera pregunta es muy buena la segunda también pero solamente quiero responder la primera es correcto cuando ocurre la explosión de supernova es porque ya se llegó a cierta cantidad de masa crítica y no se forma nada a partir del hierro en la estrella por el proceso de nucleosíntesis pero durante la explosión de supernova hay otros procesos por los cuales se empiezan a formar los elementos más pesados cosas como decaimiento beta hace que se forme níquel y ya otros elementos más pesados entonces hay cosas que pasan después cualquier otro elemento más pesado que el hierro que tiene un peso atómico de 26 de 26 en adelante los demás átomos se forman de otras formas diferentes canales de formación no no necesariamente tampoco soy tan experto en cómo se forman los otros elementos pero no todos se forman en la supernova creo que elementos pesados como el uranio probablemente se forman ya luego inclusive cuando se forman los planetas me parece pero ahí no me creas mucho porque ya esa parte sí que no me la hace bien y la segunda pregunta pues el radio de Schwarzschild es un radio que tiene que ver con la masa básicamente con la masa del objeto o sea que en principio tú podrías calcular cuál es el radio de Schwarzschild para un protón o un electrón no tengo ni idea cuánto es pero no o sea lo puedes estimar lo puedes calcular pero eso no quiere decir que tengas un horizonte de eventos es diferente el horizonte de eventos es la propiedad de los agujeros negros no de cualquier la tierra puede tener su radio Schwarzschild también porque es dos veces la masa por la constante de gravedad dividido por la velocidad de la luz al cuadrado entonces bueno puedes calcular para cualquier masa puedes calcular ese número pero eso no significa que tienes un horizonte de evento los hoyos negros son 3D o están más como plano y hay hoyos negros diferentes también todo esto es 3D las animaciones que mostré lo muestran en dos dimensiones para mostrar la curvatura del espacio tiempo más fácilmente para que uno pueda visualizar pero si es todo 3D y los accretion discs los discos de accretion ¿esos son plano? esos son discos porque son discos es un disco y tienden a ser bastante bastante angostos pero ¿por qué son discos si el hoyo negro es 3D? porque cuando tú tienes tú puedes empezar con lo que se llama creación esférica imagínate si tienes un montón de gas y empieza a caer al agujero negro hay un problema que es que la materia va a tratar de conservar momento angular y la mejor forma de conservar momento angular es formando un disco como una galaxia sí entonces algo que naturalmente va a ocurrir a medida que el gas empieza a rotar puedes empezar con un gas esférico y eventualmente va a formar un disco y entonces espacio tiempo también es 3D pero nos pensemos que es como una tela pero una tela es 2D y en todas las imágenes parece como es una de nuevo eso es una forma para nosotros visualizarlo mejor porque mostrar una deformación en 3D de hecho la deformación es en 4 dimensiones porque el tiempo es una dimensión también entonces mostrarte un gráfico en 4 dimensiones que se deforma pues sería un poquito difícil me parece uno lo hace en 2D para decir bueno imagínate como si viviésemos en 2 dimensiones pues entonces la deformación sería como que yo deformo una tela o algo por el estilo más preguntas quiero agregar más un cachito a la pregunta que el caballero hizo al principio de cómo se forman los elementos más pesados que el hierro y no pretendo que te voy a explicar que le voy a explicar completamente esto pero le voy a dar dos ejemplos hay dos procesos que se llaman en inglés proceso R R como rápido y proceso S S quiere decir slow como lento y esos procesos son que se forman elementos más pesados en ambientes súper densos y calientes en donde átomos por ejemplo de átomos de hierro o algunos más livianos se combinan unos con otros sobre todo por ejemplo en estrellas de neutrones sobre todo si dos estrellas de neutrones giran una alrededor de la otra y si se a veces se destruyen unas a otras por ejemplo las ondas gravitacionales han sido detectadas me imagino creo que con estrellas de neutrones binarias cuando esas estrellas de neutrones se hacen empiezan a girar una alrededor de otra se hacen pedazos se destruyen unas a otras pero antes de que pase eso se combina la materia de los neutrones de una estrella y los neutrones de otra y esos dan el proceso R se pone en acción y ahí se crean muchísimos elementos R en supernovas también se crean elementos del proceso R son elementos que yo no me acuerdo bien cuáles son creo que el antano y tienen así nombres bien raros que no oye uno día a día el oro se forma en se crea hoy en día que se forma la gran parte en la fusión de dos estrellas de neutrones que siempre fue un problema porque básicamente todo lo que se conoce de supernovas no parecía suficiente para entender la cantidad de oro que hay en el universo o sea hay estimados que te dicen cuál es la abundancia de cada elemento y pues no las cuentas no daban y una de las hipótesis siempre fue bueno en un proceso de la unión de estrellas de neutrones por esto que está diciendo que la densidad es suficientemente alta para que ocurra en este proceso la revista Forbes hizo una estimación de cuántos millones de dólares en oro había en la primera estrella de neutrones merger el número era absurdo buenas tardes mi pregunta es hay una relación entre la rotación de un agujero negro y por ejemplo las galaxias también tienen su rotación alguna entonces tiene que ver por ejemplo el disco de acreción está en el mismo plano o puede que esté como volteado por ejemplo el disco que se forma de acreción ya sea cuando se forma una estrella o cuando tienes galaxias o cuando tienen los discos de acreción en los hoyos negros es perpendicular al eje de rotación del objeto que lo formó y eso tiene que ver como decía Javier con el tema de conservación del momento angular es el mismo tipo de proceso que ocurre cuando tú tienes a una esquiadora en los juegos olímpicos y se hace esta rotación y cuando está con los brazos extendidos rota ella más lento pero cuando empieza o él pero cuando empieza a juntar los brazos o a tener una forma más compacta entonces tiene una rotación más rápida eso es en el fondo el concepto de la conservación del momento angular entonces si tú te imaginas que tienes una nube que vas a formar una estrella porque está colapsando y tiene una velocidad de rotación muy pequeña y está extendida entonces prácticamente no se va a ver muy bien como es la rotación del objeto pero como se está formando la estrella y está colapsándose entonces es el mismo efecto del esquiador o de la esquiadora que cuando va colapsando entonces hay una rotación que es más rápida y esa es la que hace que el objeto o la nube colapse en un disco y se forme el disco ya sea alrededor del agujero negro o en una galaxia que tiene ese tipo de movimiento ahora si tú miras en el en el en el universo puedes tener un disco que está totalmente mirando hacia ti o puede tener una inclinación no tienen una una rotación única porque es muy local y depende de cómo en esa parte del universo está ocurriendo la rotación este tipo de proceso también se puede ver en el hecho de que todos los planetas por ejemplo en el sistema solar rotan en el mismo plano porque eso refleja en el fondo el disco que que se creó cuando se formó el sol y después que se no es cierto que el sol mismo empezó a brillar desde ese disco que quedó se formaron se formaron los planetas sí bueno preguntaba precisamente porque por ejemplo Neptuno tiene pues está un poco a otro ángulo ¿no? sí entonces todo lo que Solancha ha dicho es correcto pero es posible también que haya que haya casos en los cuales por ejemplo la parte interna del disco de acreción no tiene que estar alineada con el resto de la galaxia simplemente porque ya las escalas son tan diferentes que estabas hablando de dos estructuras casi que diferentes y sí la parte interna del disco de acreción va a tender a alinearse con el eje de rotación del agujero negro pero este eje puede estar en principio podría estar en una dirección diferente a la rotación de toda la galaxia entonces no tienen necesariamente que estar en el mismo plano por el proceso de formación la historia de cómo se forma todo en la galaxia se espera que la gran mayoría lo estén pero hay casos en los que no Hola mi especialidad no es astrofísica bueno yo me especializo en psicología y en pedagogía pero ayer hice esta pregunta y y bueno con mi limitado entendimiento sobre el tema quisiera elaborar en esto les hice la pregunta a sus colegas anoche y corríjanme por favor si me equivoco si por lo que tengo entendido podemos detectar objetos en el espacio a través de la reflexión de la luz no sé cierto ¿algunos? ¿de objetos estás hablando específicamente? ¿estás hablando de satélites? planet exoplanetas si no por la estrella que refleja la luz entonces mediante los telescopios a través de los fotones de luz que mencionaste no lo más rápido sin embargo están estas ondas gravitacionales que acaban de descubrir que se han podido detectar si existese algo más rápido que la luz que quizá no percibimos como no percibimos la radiación no será más fácil entender el universo el problema es que no tenemos conocimiento de ningún fenómeno que viaje más rápido que la velocidad de la luz y sería un problema para la física fundamental porque es un límite importante si ese límite se rompe pues tendría implicaciones serias en muchas teorías casi como un efecto dominó la constancia de la velocidad de la luz es si mal no me equivoco es un postulado y y si ese postulado se llega mucha gente lo ha tratado de corroborar y de ver si hay situaciones por ejemplo en las cuales ese límite se rompa si eso llega a ese ocurrir sería un problema muy serio para la física no quiero decir que por eso decimos que no se puede sobrepasar pero no tenemos ningún conocimiento de algún otro fenómeno que viaje más rápido que la velocidad de la luz porque si se pudiera detectar pues me imagino que todo se acercaría teóricamente no porque no creo que el problema sea detectarlo creo que el problema es que si existe se invalidan muchas muchas teorías fundamentales de la física que básicamente dependen de que la velocidad de la luz tenga el valor que tiene y por ejemplo el agujero negro no existiría porque entonces ya no tendrías ese límite ese horizonte de eventos en el cual nada puede escapar el agujero negro ya tendrías algo que podría en teoría escapar el agujero negro si puede ir más rápido que la velocidad de la luz por dar un ejemplo pero es una cantidad tan fundamental que pues tendríamos que reinventar toda la física y hasta donde yo sé no hay un fenómeno que se haya podido ni pensar teoríticamente ni medir observacionalmente que vaya más rápido que ya mencionaron algo sobre la teoría esta de la 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 no más quiero hacer un pequeño comentario todo todo tipo de todo lo que se transporta por ondas todo tipo de radiación rayos X rayos rayos de luz visible rayos infrarrojos rayos gamma todo eso se llama ondas electromagnéticas o sea son ondas en el espacio y son relacionadas por electricidad y magnetismo la constancia de la velocidad de la luz que fue inferida por Albert Einstein también es basada en investigaciones anteriores sobre electromagnetismo James Clark Maxwell hizo escribir unas ecuaciones muy elegantes que rigen cómo se los fenómenos de luz de toda radiación de todo lo que se transporta por ondas y eso incluye también las radiaciones gravitacionales entonces en base al electromagnetismo y a la teoría de la relatividad es que la velocidad de la luz es constante y no puede ser no puede ser este mayor más quiero mencionar algo curioso en el espacio cuando tiene uno cuando hay chorros o sea en inglés jets en discos de acreción hay un fenómeno interesante que es una apariencia es como una es como una ilusión que parece que de esos chorros gravitacionales que se expiden mencionaba mencionaba el investigador Solange y el investigador Javier mencionaron discos de acreción y también hay jets o chorros que se transportan perpendiculares al disco de acreción cuando ese chorro está dirigido hacia ti o sea si el disco está así y tiene un chorro dirigido hacia ti se encontró un astrónomo se entusiasmaron porque como que midieron velocidades mayores a la luz pero eso es nada más una ilusión en realidad la luz no puede transportarse ni ningún material puede transportarse más rápido que la velocidad de la luz si fuera lo contrario todas las teorías de física como mencionó Javier se irían de cabeza ¿verdad? solo un comentario no sé qué ibas a decir sobre la teoría de cuerdas ok la física normal de nuestro universo funciona y seguramente la velocidad de la luz es un límite y una constante aquí y es la velocidad de la luz tiene ese valor constante en el vacío en nuestro espacio-tiempo si vas a modelos matemáticos donde tú puedes cambiar el espacio-tiempo es decir si tú creas diferentes universos podrías modificar el espacio-tiempo y estarías jugando también con las propiedades de la velocidad de la luz pero eso significa otro universo eso es lo que podría decir si teoría de cuerdas en una de esas 11 dimensiones tú puedes modificar la evolución del espacio-tiempo al igual podrías hacer algo así pero por todo lo que importa en nuestro universo podemos considerar que la velocidad de la luz es una constante aquí lo que sabemos es que el universo se está expandiendo y no solo se está expandiendo sino que cada vez crece más y más rápido o sea está expandiéndose de manera acelerada pero eso no tiene ningún problema con la constante de la velocidad de la luz para nuestro universo si hubiera otro universo en el cual el espacio-tiempo pudiera crecer más rápido que la velocidad de la luz eso en algunos modelos matemáticos no es ningún problema porque es el mismo espacio-tiempo el que se está moviendo más rápido que la luz pero la velocidad de la luz sería igualmente limitada porque cuando la medimos la medimos con respecto al espacio-tiempo si tú cambias el espacio-tiempo cambias tu regla tu medidor pero en nuestro universo normal la velocidad de la luz creemos ciertamente una constante es una de las llamadas constantes fundamentales con las que derivamos todas las teorías para explicar este universo creemos que no no hemos detectado nada que viaje más rápido que la velocidad de la luz aquí es verdad pero cuando decimos que habría problemas con teorías fundamentales no es solamente si la luz puede viajar más rápido de lo que pensamos es si hay algún otro fenómeno que ocurra más rápido que la velocidad de la luz porque eso implicaría que estás transmitiendo información más rápido de lo que está permitido por las teorías que conocemos hoy en día entonces eso sería un problema pero es verdad en principio pues somos científicos y que no lo hayamos detectado no quiere decir que no exista es correcto pero hasta ahora no tenemos ninguna indicación ni siquiera remotamente de que podría llegar a suceder de que haya un fenómeno así creo que los taquiones no sé si alguien sabe sobre taquiones aquí han sido fueron propuestos como partículas que podrían viajar más rápido que la velocidad de la luz pero pues eso también fracasó me parece según entiendo el problema es que todas las teorías que tenemos ahora que explican muy bien cómo funciona el universo parten de la base de que la velocidad de la luz no se puede superar en ningún proceso si se detecta eso ya vamos y calculamos de nuevo desde cero todo uno que parece esta pregunta es en el hoyo negro todo el event horizon es porque todo adentro está moviendo más rápido que luz o la luz no puede escapar o por qué entonces si hay algo que no está moviendo más rápido de luz entonces por qué no podemos ver qué es adentro esas son las preguntas más difíciles a ver si la puedo responder de una forma elocuente el horizonte de eventos es el punto donde un fotón si llega a ese punto si llega tan cerca ya no puede escapar ok eso no necesariamente dice qué es lo que pasa adentro y de hecho el problema con el horizonte de eventos es que es un punto de no retorno y a mi parecer la física a partir de ese punto ya no es la misma entonces qué es lo que precisamente qué es lo que sucede no sabemos porque no tenemos forma de extraer esa información y yo dudo que la física convencional que conocemos que experimentamos fuera del horizonte de eventos sea la misma que dentro precisamente por esto porque ya ni siquiera un fotón la gravedad pasa a ser tan alta que un fotón no puede escapar entonces ahí es donde la gente empieza a hablar de una teoría unificada de gravedad con mecánica cuántica al final no te estoy respondiendo nada pero la respuesta es lamentablemente hay una desconexión entre nuestro universo y lo que pasa dentro del horizonte de eventos que no hemos podido resolver creo que allí es donde está la diferencia o la incompatibilidad entre relatividad general y mecánica cuántica si tú consideras relatividad general tú estás caminando te acercas al event horizon y pasas el event horizon no pasa nada tú sigues cayendo dentro te harás un poco espagueti pero podrías continuar y no notarías nada si atacas el problema del event horizon desde la mecánica cuántica una de las posibilidades es de que hay un muro de fuego y mueres antes de ser un espagueti entonces ahí está el problema eso es lo que un observador distante vería precisamente por el efecto relativista el tiempo que tú observas se va dilatando y es asentóticamente entonces en principio tú verías como que las partículas se quedan ahí casi que suspendidas pero en algún momento caen pero eso es en tu tiempo como observador distante en el tiempo lo que se llama el tiempo propio en el sistema de referencia de la partícula que está cayendo pues el tiempo está transcurriendo su reloj es su reloj y él mide su tiempo a una a una tasa diferente a la que un observador distante la mide no me acuerdo muy bien cuál teoría es pero hay una teoría que dice que basado de cuánto tiempo hemos ha estado aquí la tierra podemos mirar tan lejos como lo de la luz porque nada puede viajar nada de la luz de lo que sabemos hasta ahorita puede ser que nuestros cálculos de nuestros cálculos que hemos tenido de todo afuera puede ser distorsionada por los agujeros negros no estoy seguro que entiendo exactamente la pregunta creo que estás hablando del tamaño del universo observable porque el universo puede ser infinitamente grande o puede tener un límite no estamos seguros lo que sí sabemos es que no podemos ver todo el universo tenemos un límite porque en un momento el universo empezó y ha pasado un tiempo entonces todo lo que podemos ver es hasta dónde la luz ha llegado en todo ese tiempo y la luz tiene la velocidad creemos límite entonces bueno es como si tienes una linterna en la niebla tu linterna si no es muy potente no va a llegar muy lejos entonces vas a ver un poco alrededor de ti y ese es el universo observable el que puedes ver pero quizá hay mucho más allá entonces tú dices por ejemplo eso podría estar afectado por agujeros negros o cosas así creo que no creo que la respuesta es no porque aunque hay muchos agujeros negros creo que los agujeros negros el efecto es muy local alrededor del agujero negro y este efecto del tamaño del universo observable es algo mucho más general sería como si tú quieres coges una aguja y pinchas un poco aquí y allí y tú dices bueno eso podría afectar sí pero solo pequeñitos puntos no afecta todo el conjunto del universo pero ese límite es como la linterna en la niebla no puedes llegar a todo porque la luz no llega más no ha tenido tiempo de viajar más un pequeño comentario lo único lo único que sí podría afectar lo que es el tamaño del universo que percibimos como los agujeros negros podrían afectar eso o sea los agujeros negros tienen masa también y la masa total del universo implica qué tanto qué tanto se ha expandido o si se va a contraer o verdad entonces los agujeros negros contribuyen a la masa del universo es cierto y hay agujeros negros muy grandes en los centros de las galaxias de millones de veces la masa del sol entonces los agujeros negros son como los tenemos que tomar en cuenta en el censo del universo de la masa de la masa total del universo esa es la única manera en que yo pienso superficialmente que que sí tienen cierto cierta influencia en de qué tamaño es el universo y se va a seguir expandiendo etcétera pero de otra manera el efecto de agujeros negros es solamente local ¿verdad? claro Hola esto es un poco para todos los ponentes en qué medida y qué es lo que más ilusión nos hace o de qué forma puede afectar cuando por fin el telescopio de James Webb salga en el año que decidan salir porque va muy retrasado qué aportación puede tener para cada uno de vuestros campos las observaciones que puede hacer James Webb el telescopio va a tener a mi modo de ver muchas oportunidades de transformar el conocimiento que tenemos uno de ellos puede ser en el en el campo de planetas extrasolares porque se necesitan observaciones espaciales para poder detectar por ejemplo la atmósfera de planetas extrasolares hay cierto como hablaba Javier en la charla la técnica de espectroscopía no es cierto a uno le dice de los átomos que hay en la atmósfera de una estrella por ejemplo en planetas como la tierra la atmósfera está formada no es cierto por por átomos pero también está formada por moléculas metano por ejemplo es un componente bastante bastante grande no es cierto y el agua no es cierto el agua el vapor el vapor de agua las moléculas también tienen ciertas estructuras en los espectros en general en absorción entonces se ven como tú tienes la luz dispersada y y se ven lo que nosotros llamamos bandas son más gruesas que las líneas de los átomos y esas están caracterizadas existen técnicas por ejemplo en en el cual tú tienes un un planeta que está orbitando alrededor de una estrella y puedes tomar espectros cuando el la el planeta está delante de de la estrella lo que se llama en tránsito o cuando está afuera o está pasando por detrás y al haber esas diferencias tú puedes detectar la atmósfera la 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 emisión de la de la atmósfera y determinar si el planeta extracelar tiene agua o metano o otro tipo de componente atmosférico yo creo que James Webb va a tener un 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 gran impacto en esa área de de lo que es la astronomía en este momento misiones espaciales como la la misión Kepler han sido fundamentales en detectar estrellas y sistemas solares en otros en otras estrellas no en el no en el sol y con James Webb vamos a poder caracterizar esos esos sistemas solares de una manera más profunda que nos puedan dar el conocimiento incluso es hasta posible saber si es que hay algún tipo de química orgánica ocurriendo en esos planetas extrasolares yo voy a agarrar y claro soy tendencioso porque por mi campo escribí aquí en el pizarrón yo estudio estrellas enanas una estrella enana es una estrella pequeña como el sol el sol se considera una enana el sol se considera como una enana amarilla son términos un poquito toscos pero los usamos todo el tiempo enanas blancas son estrellas muy pequeñas del tamaño de la tierra el sol se va a convertir en una estrella enana blanca al final de su vida el sol no va a explotar en una supernova no va a crear ningún agujero negro sino que simplemente se va a expander primero y luego se va a contraer y va a acabar siendo una enana blanca las enanas blancas como son pequeñas son muy difíciles de observar se conocen miles de enanas blancas yo estudio unas enanas blancas que se llaman cool en inglés cool white dwarves que en español lo traduciría como enanas blancas bien chidas enanas blancas frías frías sí pero son muy difíciles de observar porque son pequeñas mientras más pequeños en objeto más oscuro es el telescopio Webb o James Webb telescope va a dejarnos obtener espectros de esas estrellas enanas blancas de un mayor número de ellas y vamos a poder hacer descubrimientos muy importantes de esas enanas blancas porque son importantes porque el sol por ejemplo tiene planetas alrededor de él muchas estrellas enanas blancas también se descubrieron de hecho hay planetas alrededor de estrellas enanas blancas son las enanas blancas son como las cenizas de estrellas y de sistemas planetarios entonces son muy importantes para estudiar cómo acaban los sistemas solares si sobreviven los planetas o observándolas como son estrellas que ya murieron entre comillas podemos hacer inferencia de cómo eran los sistemas solares interesantes y el telescopio web nos va a dar mucha nos va a dar nos va a abrir una ventana muy clara a a las enanas blancas voy a mencionar algo muy sencillo el telescopio Spitzer por ejemplo con ese telescopio se logró obtener el espectro por primera vez el espectro de un planeta era espectro de la molécula de agua de un planeta y fue un espectro directo o sea no fue por luz reflejada o lo que sea sino por la propia emisión del planeta o la absorción del planeta eso fue una gran sorpresa y así también web también nos va a dar muchas sorpresas así inesperadas ¿verdad? Bueno como yo trabajo más que todo en rayos X a mí no me interesa James Webb pero no mentira yo creo que en mi caso en mi ciencia particular no tiene un efecto directo pero estoy seguro que va a haber efectos indirectos en todas las áreas de la astronomía a mí se me ocurre por ejemplo en estos momentos en muchos núcleos de galaxia activos que precisamente son activos porque tienen un agujero negro ahí en rayos X detectamos vientos básicamente mucho material moviéndose a velocidades muy altas en muchos casos a velocidades cercanas a la velocidad de la luz de hecho el nombre en inglés lamentablemente es UFO ultra fast outflow no sé por qué le pusieron ese nombre pero ha creado problemas el punto es que son son vientos muy muy rápidos de mucho material que estamos tratando de entender son nuevamente procesos muy violentos y hay mucha energía depositada y se piensa que tiene que ver obviamente con el agujero negro se han mirado las mismas galaxias en el infrarrojo y se ven vientos ya de bandas moleculares lo que más o menos lo que Solange estaba hablando que van a velocidades mucho más bajas pero entonces se han empezado a hacer la conexión que al parecer el viento que se ve en el infrarrojo que está mucho más lejos del centro tiene una conexión con ese viento ultra fast ultra rápido perdón en la en la región cercana entonces yo estoy seguro que eso se me ocurre en estos momentos una de las áreas de la ciencia que tiene que ver con agujeros negros que es James Webb va seguramente a contribuir bastante para mi caso lo interesante de James Webb y de hecho mi mi tesis doctoral es todo lo que James Webb va a poder hacer entonces espero que lo lancen ya si no me voy a quedar sin trabajo porque estoy esperando que lo lancen para ver si estaba en lo cierto o no James Webb va a ser capaz comparado con otros telescopios James Webb va a llegar más lejos más lejos en astronomía significa va a haber cosas que pasaron antes en el universo entonces va a haber los momentos donde se crearon las primeras estrellas y las primeras galaxias en el universo entonces sabemos que en algún momento solo había gas ahora sabemos que hay gas y galaxias entonces esa transición de cuando las primeras nubes de gas se forman en galaxias tenemos mogollón de teorías tratando de explicar cómo pasó entonces necesitamos James Webb para confirmar qué modelos son los correctos y cuáles no entonces mi trabajo mi trabajo depende del telescopio tengo un par de preguntas si me lo permiten la primera la primera es algo que escuché durante la charla que cuando el hierro se forma no produce ninguna energía después no sé si escuché bien no entiendo bien a qué nos referimos exactamente a ver cuando se forman los primeros elementos durante la formación se libera se libera radiación a eso me refiero en el caso del hierro eso no sucede entonces el efecto global es que ya el interior de la estrella no va a ser no va a producir radiación suficiente para contrarrestar la fuerza la gravedad que está tratando de comprimir todo el objeto ¿por qué vendría haciendo eso que no produce radiación? es porque la formación del fierro necesita radiación para formarse entonces los elementos más pesados son 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 reacciones que que necesitan energía externa para poder para poder suceder no es solamente la fusión en los en los en los elementos livianos por ejemplo cuando tú simplemente necesitas que esté suficientemente caliente y haya suficiente presión para que entonces se forme el átomo de helio a través de átomos de hidrógeno y esa reacción libera energía para elementos más pesados tú necesitas poner la energía del sistema para que el elemento se forme entonces ahí es donde ocurre la transición y separa todo lo que nosotros conocemos en astronomía como núcleo síntesis que significan los elementos que están formados en el núcleo de adentro de la estrella y la otra pregunta es tengo curiosidad he escuchado de muchas razones de por qué es tan importante estudiar agujeros negros quisiera saber desde su perspectiva personal a qué viene nuestro afán por entender los agujeros negros y a dónde va qué es lo que estamos buscando yo creo de que estamos atraídos a los hoyos negros porque sabemos muy poco de ellos sobre todo de qué es lo que sucede dentro del hoyo negro lo que hablaba Javier de que es posible de que haya una física diferente a la que nosotros somos capaces de experimentar en las escalas de gravedad en las cuales vivimos yo creo que eso es porque nos atrae porque nos atrae lo desconocido y tenemos la naturaleza humana de querer saber de querer saber más yo quiero agregar un comentario sobre los agujeros negros por qué los estudiamos y a dónde nos llevan y todo eso los agujeros negros son un laboratorio sobre la teoría de la relatividad generalizada de Einstein hemos aprendido muchísimo sobre la relatividad estudiando agujeros negros cómo se dobla la luz cómo la luz no puede escapar de un agujero negro cómo se comporta la luz cómo se comporta el tiempo mencionó mencionar a mis colegas anteriormente por ejemplo que si cae si tú caes en un agujero negro cerca del horizonte de eventos el tiempo si nosotros te observamos a ti caer en un agujero negro como que el tiempo va a dilatarse muchísimo te vas a hacer muy súper lenta los relojes alrededor de agujeros negros cambian su comportamiento esto es importantísimo esto afecta a todos los que estamos aquí o a todos los que estamos en todos lados porque todos nos guiamos actualmente por el GPS el GPS en el carro en el camión en los aviones en barcos en todo eso y el sistema de GPS posicionamiento global de satélites no funcionaría si no se toma en cuenta la teoría de la relatividad generalizada porque los satélites artificiales del GPS que están muy lejos de la tierra creo que son como 22 de ellos tienen relojes muy precisos pero esos relojes se comportan diferente porque están muy lejos de la tierra están en el campo gravitacional de la tierra si no tomáramos en cuenta esa distorsión el sistema GPS sería completamente inútil después de manejar tú una milla en tu carro la precisión sería como de dos kilómetros o de como de una o dos millas o sea estará completamente perdido estudiar agujeros negros nos ha llevado a la tecnología del GPS a funcionar incluso en el ejército los militares usan incluso más preciso GPS que nos da una precisión de como un tanto así en vez de todo eso se iría abajo si no tomáramos en cuenta la teoría de relatividad general que es lo que rige los agujeros negros bueno quizás otra razón importante ya en el ámbito de la astronomía es porque pensamos que los agujeros negros en los núcleos de galaxias por ejemplo juegan un papel fundamental en la formación de la galaxia y hay un proceso que se llama feedback que es precisamente como el agujero negro está atrayendo materia pero al mismo tiempo están estos vientos que salen y que devuelven parte de la materia al resto de la galaxia se piensa que hay una conexión directa en como la galaxia se forma y lo que le pasa a través de su historia con el agujero negro y es es dramático en el sentido de que hablamos de agujeros negros super masivos tienen millones de masas estelares pero aún así comparado con la masa total de la galaxia son pequeños es solamente un objeto que tiene una fracción pequeña comparada con toda la masa de la galaxia sin embargo afecta pareciera que afecta y de alguna forma controla como la galaxia se va evolucionando entonces definitivamente hay varios casos como estos en los cuales sabemos que el agujero negro como objeto astronómico juega un papel fundamental y necesitamos entender necesitamos hacer un censo de ellos cuantos hay que tan masivos son que tan rápido giran como se formaron como llegaron a adquirir la masa que adquirieron eso tiene que ver mucho con la historia de la evolución de la galaxia y eventualmente la historia de la evolución del universo Si puedo añadir una cosa relacionado con el agujero negro siendo un laboratorio ¿habéis pensado alguna vez por qué el tiempo va hacia adelante y no va hacia atrás? ¿por qué todos nos hacemos mayores casi todos y no va hacia atrás? ¿os habéis imaginado o habéis pensado por qué hay un universo en vez de nada? Todas estas cuestiones muy difíciles y algunas de ellas provienen de por qué hay un Big Bang o cómo fue cómo fueron los procesos que se desarrollaron durante el Big Bang que es lo que creemos que creó este universo es la física que pueda explicar el Big Bang que es un momento y unos procesos muy complicados y muy extremos puede ser la misma física que explica los agujeros negros entonces el estudio de agujeros negros puede ayudarnos a entender el porqué de las llamadas grandes preguntas por ejemplo Si la luz refleja el agujero negro ¿por qué podemos ver con el X-ray el agujero negro si lo único que está haciendo es reflejando otra vez hacia nosotros? ¿no? Si no nos devuelve o se la chupa A ver los rayos X que vemos son fotones que no se acercaron lo suficiente para ser atraídos al agujero negro son por ejemplo reflejados del disco y vienen hacia nosotros pero los que caen al agujero negro pues eso ya no los vemos más O sea que si caen al agujero negro se quedan ¿no? Se perdieron para siempre Pero si están dentro y están ahí pero más nunca van a salir Una manera que en general cuando le explicaba a mis hijos de los hoyos negros que tal vez es como un poco más fácil de de comprender para nosotros en nuestra escala ¿no es cierto? El hecho de que nosotros la gravedad de la tierra ¿no es cierto? nos tiene sujetos a nosotros a la superficie de la tierra y si nosotros saltamos ¿no es cierto? que es lo que sucede volvemos a caer volvemos a caer a la tierra Existe este este concepto que que es lo que se llama la velocidad de escape y que es la velocidad que un cuerpo debe adquirir para salir del campo gravitacional de otro objeto ¿ya? Y tú tú lo puedes pensar como en el eso de que te estoy diciendo si tiras una pelota si tiras una pelota ¿no es cierto? hacia arriba va a caer pero si la tiras más fuerte y le pones más velocidad va hasta más arriba y a lo mejor va a caer ahora si la pones en un cohete como el Saturno 5 ¿ya? y le pones unos motores de super alta para generar super alta velocidad ¿qué es lo que va a suceder? el cohete va a salir de la gravedad de la de la tierra y va a llegar a la luna como sucedió en los años 60 ¿por qué? porque la capacidad que tenían esos motores del del Saturno 5 era para darle al cohete la velocidad suficiente para salir del campo de gravedad de la de la tierra ¿ya? lo mismo ocurre en un hoyo negro lo que pasa es que el fotón la luz no alcanza a tener la velocidad de escape entonces es lo mismo que te sucede a ti que estás en la tierra y que estás entre comillas atrapada al campo gravitacional de la tierra el fotón dentro de un hoyo negro está atrapado al campo gravitacional del hoyo negro ¿todas las galaxias tienen un agujero negro en el centro o solo las espirales o la mayoría de las galaxias en general espirales tienen hoyos negros no recuerdo elípticas también creemos que todas en realidad conoce alguna que no tenga o se conocen agujeros negros que no estén en el centro de alguna galaxia se cono a ver el hecho que no que no se haya detectado un agujero negro en una galaxia no quiere decir que no esté ahí puede ser porque no todos están activos no todos están activamente acreditando material por ejemplo el de nuestra galaxia es un agujero negro que pensamos estuvo activo hace mucho tiempo pero ya no lo está no al nivel de de otras galaxias que tienen se llaman núcleos de galaxias activos porque tienen una emisión de rayos X enorme y es por este proceso de acreción hay otros como el de nuestra galaxia que simplemente ya no lo están haciendo y si hubiese una galaxia como la nuestra lejos pues sería muy difícil observar que tiene un agujero negro pero el hecho que no lo veamos no quiere decir que está ahí lo que pensamos es que si me preguntas a mí particularmente yo creo que todas las galaxias deben tener al menos un agujero negro se conocen algunas que tienen dos o inclusive tres eso es lo que yo pienso yo creo que el agujero negro tiene que existir para que se forme la galaxia y hay bastantes indicios que apuntan a eso no necesariamente porque depende de la masa de la galaxia y depende de que tan vieja sea y como se forma un poco también es verdad que si si un agujero negro está no sé 300 billones de años de luz esos cuantos años tarda en venir la luz si está 300 billones y luego bueno si no hay nada y de repente aparece es verdad que nos tardaría 300 billones de años en ver eso como el sol tarda 7 minutos y 20 segundos para que llegue la luz aquí entonces si el sol mañana desaparece nos tardaría 7 minutos y 20 segundos para eso es correcto para ver que se ha ido si estás en lo correcto como estábamos hablando antes la velocidad de la luz tiene un límite y siempre va a ser esa velocidad por lo tanto si algo está a 4 millones de años luz pues va a tardar 4 millones de años en llegar la luz a nosotros no importa lo que pase siempre va a ser va a tomar ese tiempo no sabía yo que eran 7 minutos y 20 segundos yo siempre digo 8 yo también pero ahora ahora voy a ir por 7 y 20 segundos si aprendimos algo esta noche entonces exactamente algo para nosotros bueno tenemos que finalizar aquí lamentablemente muchísimas gracias a todos